¿Qué es el Estatuto Administrativo de la Comisión de Carrera? ¿Qué es el Estatuto Administrativo de la Comisión de Carrera? Hoy ya es posible que los administrativos, como un reconocimiento a su labor, su entrega, su compromiso por la universidad, tengan un día de descanso en el día de su cumpleaños. El día del servidor público, el día de la familia, ya está allí reglamentado. Los tres días de la Semana Santa, todos hemos podido aprovecharlos y estar con nuestras familias, estar también en nuestros momentos espirituales o fortaleciendo valores con nuestros más allegados. Dejamos reglamentados los cinco días hábiles que se posibilitaron conceder en este Estatuto Administrativo para que todos nuestros funcionarios puedan descansar a mitad de año. Pero hemos pensado muy bien esto, para que la universidad pueda seguir funcionando. Habrán dos periodos en el mes de junio, pero sumando los cinco días con festivos, tendrán la posibilidad los funcionarios de tener 11 días de descanso, de disfrute a mitad de año. Este descanso remunerado para todos los funcionarios, provisionales de planta, supernumerarios, personal de carrera administrativa y trabajadores oficiales es una muestra de agradecimiento por el compromiso y la ardua labor que realizan en la universidad. Además, se reitera lo mencionado en la reunión del 8 de abril. La administración ha venido pensando, trabajando y reuniendo de manera cuidadosa todos los elementos e insumos para la realización del concurso, entre los que se encuentran la actualización del manual de funciones, los términos de referencia para operadores para garantizar la transparencia y el proceso de capacitación para los funcionarios que permitirá que éstos tengan mayores posibilidades de acceso a la carrera administrativa, en conjunto con la valoración de su experiencia dentro de la universidad. Por tal motivo, se invita a la comunidad a no dejarse confundir con aquellas informaciones que desdibujan los logros y trayectoria de los administrativos. Es preciso recordar que el concurso no se llevará a cabo durante esta administración y será responsabilidad de la siguiente.